En una reciente visita que realizó el Secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero al municipio de La Paz Cesar para verificar las condiciones en que presta el servicio de salud en medio de la pandemia entregó elementos de protección personal para los profesionales de la salud. Estamos verificando en conjunto con la Secretaría de Salud, con la gerente del Hospital Marino Zuleta, con el alcalde municipal el trabajo, el gran esfuerzo que vienen haciendo, haciendo un trabajo y una alianza que es en equipo para poder darle mejores condiciones de salud a todo el municipio de La Paz. Hoy verificamos todas las estrategias que vienen realizando en el tema del manejo de la pandemia COVID-19 con la ruta que tienen dispuesta, con cada uno de los elementos de protección personal que tiene cada uno de sus trabajadores y al mismo tiempo con cada una de las inversiones que vienen haciendo para darle mejores condiciones de salud. La Secretaría de Salud hoy está dando las asesorías respectivas en conjunto con el CRUE y al mismo tiempo la entrega de elementos de protección personal como apalancamiento y como lo hemos venido haciendo en el resto del departamento del Cesar para poderle darle la seguridad y evitar la expansión de esa enfermedad en cada uno de los trabajadores. Contento de que nuestro Secretario de Salud esté hoy en nuestro municipio, en La Paz. Agradecerle a nuestro querido gobernador, al doctor Wilson Solano, encargado de la gobernación. Gracias por este gesto, por estas ayudas que nos están brindando hoy que son muy importantes para nosotros como institución hospitalaria. Y ese gran compromiso que hemos adquirido hoy con nuestro Secretario de Salud Departamental, el Gobierno Departamental, que vamos a sacar esta institución adelante donde tenemos infraestructura, tenemos muchas ganas de trabajar para hacerlo mejor en el departamento del Cesar. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri, informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el Ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri.